Y para ir cerrando un poquito lo que es el día de hoy, vamos con la actualidad, una variación, un popurrí. Paren la mano, basta de violencias, habrá una marcha este lunes. Es decir, el día de hoy, desde la asamblea, ni una menos, informaron que este lunes se realizará una serie de actividades en el marco del 25N, Día de Lucha contra la Violencia de Género, que fuera suspendida por razones climáticas. La concentración será a las 17 y media horas en la Plaza del Soldado y como estaba previsto, se marchará bajo la consigna Paren la mano, basta de violencias. Desde allí se va a marchar hasta Plaza de Mayo, lugar en el que se realizará el acto central y además funcionará una feria de emprendedoras bajo la consigna. El consumo es un acto político, compra las compas que producen sin patrones y sin explotación de género. Vamos con lo siguiente. Judiciales, nuevamente discuten medidas de fuerza. Desde el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, informaron que ante la ausencia de diálogo de la firma de los decretos y de los juramentos que hacen la carrera judicial, los trabajadores judiciales realizarán una nueva asamblea en la que decidirán entre las siguientes opciones. Uno, paro sin asistencia por 48 horas, 4 y 5 de diciembre. Y la otra opción es que paro sin asistencia por 48 horas con movilización provincial a Casa de Gobierno, el 11 y el 12 de diciembre. Cabe recordar que hace una semana los trabajadores habían decidido suspender la medida de fuerza de llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, quien se había comprometido a suscribir los decretos de ingreso personal, promoción y ascenso y cobertura de vacantes durante el mes de noviembre del presente año, como también a respetar la política salarial de este sector. Vamos con la siguiente noticia. ¿Quién es el técnico tapado que comienza a ganar fuerza en Colón? Es un hombre de la casa que se vino a involucrar, pero por diferentes cuestiones decidimos con la sede finalizar el ciclo porque creemos que de cara al futuro necesitamos resolver el proyecto 2025 con un equipo de trabajo que no tenga que ver con la historia reciente, que es bastante compleja. Afirmó también que el entrenador que se pretende es uno que se adapte para lo que proyectamos en el fútbol, que incluye a inferiores, selectivo y también reserva para que vayan insertando de a poco a esos chicos que esté abierto a esa posibilidad y que entienda que hay una estructura que marcará una tendencia en lo que queremos lograr. Y que creemos que es lo que se debe hacer para sostener un proyecto a mediano y largo plazo. Fue entonces que se apuntó a Alfredo Guerrero como prioridad, ya que venía de hacer una gran campaña en San Telmo y uno de los equipos que mejor jugó en la temporada 2024 de la Primera Nacional y luego surgió la alternativa del uruguayo Álvaro Recova. Nos vamos de Colón a Unión. Unión necesita levantar cabeza ante Platense en Vicente López. Unión intentará reencontrarse con la victoria este lunes cuando visite a Platense en Vicente López en un duelo clave para alimentar su ilusión de jugar una nueva edición de la Copa Sudamericana. El Tatenge nos llega en un buen momento al caer en sus últimas dos presentaciones del torneo doméstico, primero ante Boca por 1-0 en la Bombonera y luego cuando recibió a Talleres en la última fecha por 3-2, en lo que terminó siendo un partidazo. De esta manera se ubica en el sexto lugar con 36 puntos. En la tabla anual está en el décimo puesto con 56 unidades, obteniendo una plaza a la próxima sudamericana. Posibles formaciones de Unión. Tiago Cardoso, Lautaro Vargas, Franco Pardo, Miguel Torren, Claudio Corbalán, Mateo del Blanco, Simón Rivero, Patricio Tanda, Mauro Pitón, Adrián Balboa, Jerónimo Domina y el director técnico Cristian González. Y con esto concluimos el día de hoy en estilo RPM, pero nos vemos mañana muy tempranito, así que los espero.